32 maestras 32 maestras 32 maestras 33 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 maestras Cómo me vi envenenar si mi copla ya se expanda Canto más guiable, menos voy pegado de la baranda Recuerde que requenita esta noche el que comanda Esta noche el que comanda, recuerde que requenita Tira la copla a pletar como lua cebilerita Soy un pollo de botón, me vine de Santa Rita A sacar esta tarea que a mí me salió mansita Que a mí me salió mansita a sacar esta tarea Y cómo la vas a sacar si le faltan las ideas Y ya que la tengo yo cual Jesús de Galilea Este hombre ya está porreado, lo voy a mandar a la grea Lo voy a mandar a la grea, este hombre ya está porreado Dice que voy a la grea, paisano no está equivocado Apriétese el pantalón que tiene un prado traslado Le estoy dando en el pescuezo y se lo dejo doblao Y se lo dejo doblao, me está dando en el pescuezo Y cómo me baja Dacia el verso, lo tengo tieso Canto más guiable, menos voy a la copla, yo progreso En cambio de cavilera lo miro es de retroceso Lo vive es de retroceso en cambio de cavilera Yo todo el tiempo voy pa'lante, mi canto no desespera Usted que canta maluco lo meto en una nevera Lo voy a sacar de jonrón igual que usted va pa' afuera Igual que usted va pa' afuera me va a sacar de jonrón Y que yo canto maluco yo tengo la condición Porque soy un guariqueno y del perro es un varón Guarico mi tierra amada de la patria al corazón De la patria al corazón, guarico mi tierra amada También yo vengo del guarico por subidas y bajadas Coplero como soy yo que tira coplas aseadas Y al coplero re tenita ya le zampeo una coleada Ya le zampeo una coleada al coplero requerita Y cómo me va a colear si mi copra es exquisita Y eso ya lo sabe suata mi copra si es favorita Un gusto por derrotarte al coplero vilerita ¡Gracias! ¡Gracias!